El licenciado Noel López Duque de Estrada, presidente municipal de Arriaga y la presidenta del DIF municipal, entregaron constancias de capacitación a más de 150 mujeres arriaguenses quienes recibieron cursos de belleza e imagen, repostería y panadería y costura. Duque de Estrada dio la bienvenida a las mujeres que recibieron sus constancias, cuales obtuvieron con dedicación y trabajo. Debido a eso, felicito a las presentes por haber puesto su empeño y así terminar con éxito sus cursos. Las invito a seguirse preparando, ya que así podrán salir adelante. Asimismo, informó que el curso de belleza e imagen, con 60 personas capacitadas, tuvo una inversión total de $221.790, de la cual $88.716 fue municipal y $133.079 fue aportación federal, cubriendo insumos e instructores. El curso de corte y confección benefició a 50 personas con un inversión de $186.320, de la cual $74.528 son municipal y $111.792 son federal.